A los 15 años me encuentro en ese punto de la vida en el que el futuro parece un horizonte vasto y desconocido. Las decisiones que tome ahora, los caminos que elija seguir, moldearán el rumbo de mi vida en los años venideros. Es un momento emocionante pero también abrumador, lleno de posibilidades pero también de incertidumbre. Me pregunto a menudo qué quiero hacer con mi vida. Hay tantas opciones, tantos sueños que alberran mi corazón. A veces me veo siguiendo una carrera profesional que me apasione, dedicándome algo que me llene de satisfacción y propósito. Otras veces me imagino viajando por el mundo, explorando culturas y descubriendo nuevas perspectivas, pero también siento el peso de las expectativas externas, las presiones de la sociedad y de aquellos que esperan que tome ciertos caminos. ¿Debo seguir una carrera convencional, buscar seguridad y estabilidad financiera? ¿O debo seguir mi pasión, incluso si eso significa enfrentar más desafíos y riesgos? A medida que reflexiono sobre mi futuro, me doy cuenta de que lo más importante es ser fiel a mí mismo. Debo seguir mis sueños y perseguir lo que realmente me hace feliz, incluso si eso significa enfrentar la incertidumbre y la adversidad en el camino. Quiero construir una vida que refleje mis valores y pasiones, una vida en la que pueda crecer y prosperar como individuo. Sé que el camino hacia el futuro estará lleno de altibajos, de victorias y desafíos, pero estoy listo para enfrentarlo con valentía y determinación, porque al final del día lo que importa no es tanto el destino final, sino el viaje que emprendo para llegar allí. Y estoy emocionado por todo lo que el futuro tiene reservado para mí.